AM1220, Ecomedios. Espacio cedido a Patria Grande, Distrito Provincia de Buenos Aires. Somos la nueva generación. Con la fuerza de la gente, vamos a crear la Argentina del siglo XXI. Manuel Bertoldi, Maiza Vascuas, precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. Patria Grande, en línea vamos. Lista A301. Espacio cedido al Partido Federal, Provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal, Senador Nacional, Adriana del Carlo. La información que pasa por ECO, está en ecoyá.com.ar. ecoyá.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com barra Ecomedios 1220. Espacio cedido alianza frente de izquierda y de los trabajadores. Para derrotar el ajuste, votemos al frente de izquierda. Frente de izquierda y de los trabajadores. Lista 510. Gustavo Vincini, precandidato a senador provincial. Quinta sección, Buenos Aires. Cliente de personal. Alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Solidario. No solo compartís el apoyabrazos, también compartís toda tu serie favorita. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio del cáncer nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar. Ya llega Magazine Financiero. Un espacio para reflexionar y debatir sobre los mercados, con una mirada global de la economía. Te acompañamos hasta las 20 con la conducción de Jackie Mobre. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy yo, soy Jackie, pero con muy poquita voz. Evidentemente el invierno me ha jugado una mala pasada y la voz no quiere salir demasiado. Vamos a tratar de que nos podamos escuchar. Yo a ustedes, a través de todos los medios de comunicación que tienen para vincularse con nosotros, ustedes saben que si tienen ganas de mandarnos un mail, lo pueden hacer a magazinefinanciero.radio.gmail.com. Tenemos un Facebook que es Magazine Financiero. Tenemos un Twitter que es arroba magafinanciero. Y si no, nos pueden ver a través del Facebook de la radio, Ecomedios 1220. O, por supuesto, entrando a la web de la radio, que es ecomedios.com. Así que, bueno, aquí estoy, con mi poquita voz, pero totalmente dispuesta y con mucha energía, porque gracias a Dios no me siento mal. Es solamente la voz que está afectada. Como les decía, dispuesta a que tengamos una linda charla acerca de lo que nos compete, que es el tema de los mercados, de la economía real. Ustedes saben que tenemos una semana llena de noticias. Hay muchas noticias técnicas, concretas, y eso me gusta mucho, porque nos da mucho espacio para poder hacer análisis de qué es lo que está pasando. Vamos a empezar un poquito por la parte internacional. Y les quiero contar que aproximadamente el 60% de las compañías estadounidenses y también de Europa ya han reportado sus ganancias. Y los resultados han sido sumamente positivos. Ustedes saben que han incrementado en promedio, y esto es un promedio general, las utilidades de las compañías un 7%. Eso ha provocado una suba generalizada en todos los mercados accionarios globales. Fíjense ustedes que en julio cierra, digamos, prácticamente este mes, con los datos que tenemos hasta este momento, con un alza del 3% en dólares de todos los mercados de acciones del mundo. Ustedes saben que esto es un signo muy positivo y nos habla de una situación benévola, diría yo, benigna, para que Argentina, digamos, también pueda, a pesar de sus temas particulares, atravesar, digamos, esta situación que está viviendo particular en el momento de una manera mucho más liviana. Este contexto benévolo de crecimiento económico internacional es realmente alentador. Salió el Producto Bruto de Estados Unidos y el segundo trimestre anualizado, el crecimiento del segundo trimestre anualizado, arroja un guarismo del 2%, 2,6% de aumento. Eso es muy bueno, está muy en línea con lo que estaban esperando los analistas. Y no solamente el Producto Bruto en general, sino el consumo. Ustedes saben que la economía estadounidense es, como decimos nosotros, consumer driven, eso quiere decir que es, digamos, liderada por el aumento del consumo. Y el consumo personal subió 2,8%, así que ese es un indicador también muy bueno. En Francia tuvimos una sorpresa muy positiva, salió el indicador del crecimiento económico, 1,8%, es mejor de lo esperado, y es un número fuerte versus el 1,1% que había crecido Francia el primer trimestre de este año. Con lo cual, ciertamente tenemos un contexto que estaría ayudando y nos estaría mostrando que el exterior, digamos, nos presenta, digamos, una cantidad de amenazas, pero limitadas. Quizás los temas más difíciles hayan sido los políticos y sigan siendo los temas políticos, pero a nivel macroeconómico luce que todas las economías en general realmente se están recuperando. Ahora, vamos a ir un poquito a nuestro país, vamos a ir un ratito a Argentina, y ustedes saben que a mí no me gusta solamente estar en Buenos Aires, sino que también me gusta pasear por el interior del país, y hoy vamos a hacer eso, de la mano de nuestros invitados. El primer invitado que tenemos, ustedes lo conocen, es Aníbal Casas Arregui, él es el dueño, el accionista mayoritario de S&C Inversiones, que es un ALIC de Córdoba, un agente de liquidación de Córdoba. Así que, Aníbal, seguro que nos estás escuchando. ¿Cómo estás? Hola, Edaki, buenas tardes. Veo que está ahí lidiando con tu feriguitis. Espérame un poquitito porque no te estoy escuchando, Aníbal. ¿Ahora? Háblame ahora. A ver, ¿ahora? Más o menos. Bueno, pero a ver, primero y ante todo, ¿cómo está Córdoba? La verdad que Córdoba está con un clima que es muy veraniego, y acá decimos por ahí calentito los panchos, calentito el dólar, pero bueno, cuando vienen las elecciones, generalmente pasa que tenemos un poco de turbulencia, ¿no? Es habitual en nuestro país. Tal cual. Más allá de eso, la verdad que hasta hace por ahí 15, 20 días, el tema de conversación era que, si bien las cosas no estaban guau, como que de poquito se veía ya el efecto de la obra pública en las calles, la cosecha había sido bastante buena, más allá de que algunas zonas lamentablemente habían sufrido las inundaciones, el promedio había sido muy positivo, hay muchas localidades del interior, Córdoba capital, le pega el tema agro, pero el interior de Córdoba, o el resto de las ciudades, depende del agro, estaban en general bastante bien, e incluso todo lo que es maquinaria agrícola, que la pasó muy mal durante muchos años, hoy está, en algunos casos, sufriendo el problema estructural de la Argentina. Hay desempleo, pero no consiguen empleos calificados para aumentar la producción. O sea, en panorama hay muchos indicios alentadores de que la economía, por lo menos algunos sectores de la economía regional cordobesa, por así decirlo, están andando bien, inclusive el tema de autos, de la mano de que Brasil se está estabilizando, también viene repuntando el tema industrial. Y bueno, ahora todos un poquito en veremos, en modo electoral, esperando y escuchando qué pasa. Me imagino que son comunes en todo el país, ¿no? Sí, absolutamente, yo te diría que sí, es lo que se siente en todos lados. Decime una cosa, ¿es verdad que ya tenemos una SGR de Córdoba? Hablemos de SGR, y esta sí que fue premio, premio de la paciencia, porque, como es clásico en Argentina, se mezclaron cuestiones mucho más allá de las técnicas, y bueno, en Córdoba, con su perfil poco K, durante muchos años se vio relegada, incluso en una SGR que demoró, ya está en carga de infante, digamos, cuando empezó hace 5 años que habíamos empezado el tema, y bueno, por suerte ya de la mano de la ayuda de los funcionarios de la Secretaría PYME y de los organismos respectivos, nos fuimos poniendo en orden y bueno, ya hemos recibido los primeros aportes y estamos empezando a dar los primeros avales, así que Dios quiera que este segundo semestre del 2017 sea el de la puesta en marcha definitivamente el SGR, y creo que llega un momento justo, ¿no? Porque bueno, en la medida que la economía empiece a tirar, las pymes necesitan soporte crediticio, muchas veces aquel que no es fácil de conseguir, tanto por algunas inversiones, que ahora si querés hablamos un poquito de algunos instrumentos que también la CNB nos ha dado algunas sorpresas en el tema pymes, y en el financiamiento capital de trabajo, que más de una vez se financia en la máquina, hermosa, necesitarás de todo, pero todo el resto de la materia prima que necesitas comprar, el crédito que tenés que ver cuando vendés y demás, el famoso capital de trabajo es estructural o permanente, a veces es difícil, bueno, la SGR cuenta con posibilidad de avalar, o sea, línea financiera específica de los bancos, o los instrumentos del mercado capital, que para eso están y funcionan bastante bien, ¿no? Claro, y ahí podemos contar o hablar un poquito de un instrumento que es relativamente novedoso, y yo me imagino que te estabas refiriendo a él, que es el de las ON simples, ¿no? Correcto, bueno, por lo menos esta vez las expectativas que teníamos con respecto a lo que iba a salir escrito al menos, le diré que fueron alcanzadas o quizás hasta superadas en alguna medida por lo que salió de SNB, por supuesto que ahora está el desafío de implementarlas y ver cómo se pone en marcha todo, está en proceso, y apunté inclusive con gente de SNB hace unos días y que están muy entusiasmados y con muchas ganas de impulsar y de ayudar a que las pymes puedan usar el sistema y dentro de las mismas SGR también veo que hay entusiasmo, ¿no? O sea, se ve como que esto puede venir muy bien. Y hay algo en la ONP que por ahí mucha gente no lo evaluó todavía, pero que para mí es clave, estando en el interior, que va a ser el primer instrumento pyme que un inversor particular lo va a poder comprar y va a tener las exenciones impositivas que tienen los instrumentos de las grandes empresas. Claro. Porque la realidad es que un pagaré bursátil o un cheque avalado, un inversor que estuviera de Córdoba, que quisiera comprarlo, se veía penalizado porque la ganancia está grabada. Exacto. Entonces, el del día no era competitivo. Bueno, ahora vos vas a tener una empresa que por ahí tiene inversores cordobeses que entre los que les gusta la empresa y que aparte está avalado por el SGR, van a poder comprar ese instrumento en pesos o en dólares, como posiblemente salgan muchas, y tener los mismos beneficios de comprar un futuro público o una obligación de negociar de una gran compañía. Entonces, la verdad es que eso, si lo ponemos en marcha y empieza a funcionar y toma vida, puede realmente dar sustento a la creación de mercados de capitales regionales en el sentido de que dirá el ahorro de una región puede quedar y canalizar inversiones productivas en la región, ¿no? Eso estaría muy bueno. Ojalá que podamos darle forma, por lo menos el panorama luce atractivo en ese sentido. Y contame una cosa, si vos tenés que sentarte con las pymes que vos conocés, con las que vos siempre dialogás, ¿pensás que, digamos, esta simplificación y estos beneficios los tientan lo suficiente como para que se atrevan? ¿Cómo ves ese panorama? Porque, digamos, un poco lo que pasa es que es muy difícil llevar a las pymes al mercado, muchas veces por primera vez. Una vez que se entusiasman y se enganchan ya, después es difícil que lo abandonen, es al revés. Pero llevarlas por primera vez es la parte más difícil. A mí me parece que este régimen nos está dando una mano importante. No sé vos cómo lo ves allá. Mirá, yo creo que, vamos a poner primero la salvedad, es lo que está escrito o salió escrito y salió probado luce muy bien. Insisto en esto, los pingos se ven en la cancha, ahora hay que poner todo esto en marcha y ver cómo efectivamente sale. Creo que por la voluntad que tiene CNB de que esto tenga éxito y lo que veo en las SGR va a funcionar. Y es un instrumento donde las pymes, por ahí no las pymes tan chiquitas, que alguno dice, no, esto es para pymes muy chicas. Yo creo que no, esto yo creo que es para las pymes que está en una situación intermedia, donde no tienen la capacidad administrativa para hacer todo lo que implica una ON, inclusive el régimen pymes común, ni afrontar eventualmente una asamblea obligacionista si tiene que reestructurar algo, ni todo lo que es el prospecto, la calificación, de riesgo, etcétera, etcétera, que es para una mediana más que para una pequeña. Pero acá hay empresas que tienen un cierto volumen, tienen una administración organizada y pueden buscar 10 millones de pesos, o 15 millones de pesos, o traducirlo en dólares si querés. Este régimen yo creo que realmente les va a venir muy bien, porque pueden pagar por ahí en 3, 4, 5 años, inclusive con amortizaciones parciales, pueden pensar en emitir en pesos a tasa variable, hoy por hoy, por ahí emitir, por ejemplo, otro instrumento que existe, que es el pagarébe avalado, en pesos, siendo a tasa fija, con los niveles de tasa que tenemos hoy, es impensable en deudarte a 27, 28%, a 3 años. No, no, claro. Sería medio suicida. No, y sabiendo que la curva va a bajar. Perdón que no te escuché. Y sabiendo que la curva está en baja, la curva de las LEVACs, digamos, si logran controlar la inflación, va a ir bajando, entonces no tiene ningún sentido. Bueno, la ON simple te permite endeudarte a tasa variable, con lo cual, si la inflación baja, la tasa de interés que vos pagas también baja. Entonces, bueno, eso es una herramienta. Endeudarte en dólares a 4 o 5 años, donde, por ejemplo, después de esta subida importante, que si querés después la charlamos, bueno, estaba muy atrasado, ahora está bastante menos atrasado. Y si yo tengo un establecimiento agrícola o estoy por exportar, tiene muchas veces sentido acotar el riesgo de moneda, ¿no? Es decir, si yo produzco dólares y vendo en dólares, en deuda en dólares, por ahí uno no se pone a pensar que las tasas que estás consiguiendo hoy en el mercado local, el costo financiero total, incluso ya no solamente la tasa, sino lo que realmente te cuesta endeudarte, es lo que pagan las empresas americanas de calificación baja. Es cierto eso. Porque está bien, las investment grade y demás pagan 3, 4, pero una empresa, pues es muy bien, la llamada Jail o los Young Bonds de antes, pagan el 7, pagan el 8. Sí, tranquilamente. Y ese es el número que tienen. Por hoy vos podés emitir una N-PYME avalada y no vas a pagar como costo financiero total mucho más que ese, o no pagaré avalado tampoco, ¿no? Claro. Creo que eso es una herramienta muy interesante para aquel que pueda calzar el riesgo de moneda. Genial. Yo veo que hay interés. Me parece que venimos hablando con varias PYMEs que tienen varios proyectos avanzando, por ejemplo en el sector inmobiliario, donde el tema del famoso crédito hipotecario puede ser un factor explosivo en algún sentido. Sí, claro. Realmente si se logra implementar, creo que ahí está la combinación de lograr implementar los créditos sin necesidad de la escritura, y por otro lado, lograr bajar la inflación para que la gente se anime más a tomar los créditos indexados. La verdad es que cuando hablas con gente seria que está en negocio hace tiempo, ve que puede ser un impulsor de la demanda privada de inmuebles de una forma como en mucho tiempo que no lo vemos, ¿no? O sea, quizás en algún momento de la convertibilidad que los créditos hipotecarios toman importancia. Hoy en Argentina son insignificantes, y en otros países, no de Europa desarrollada, sino de Chile, Brasil, tienen porcentajes del PBI que son 10 o 15 veces mayor, no un 10% más, 10 o 15 veces mayor a lo que están hoy en Argentina. Entonces la capacidad de expansión que te puede dar eso es muy grande. Y bueno, necesita financiar también la participación de las empresas. Bueno, 1N a 4 o 5 años con amortizaciones parciales calza muy bien con este tipo de progreso. Aníbal, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Me disculpo por la voz porque la verdad es que se me escucha poco, pero yo sé que me conoces y sabes que te agradezco muchísimo, muy enfáticamente que hayas charlado un ratito con nosotros esta tarde. Te mando un beso grande. Por favor, con todo y gracias por la oportunidad de estar siempre. Besote, chau. Muy bien, este era Aníbal Casas Arregui. Estábamos charlando un poquito sobre el interior. Ustedes saben que a veces acá en Buenos Aires vivimos o tenemos una percepción en el interior, hay otra. Fíjense ustedes que aquí en Córdoba empieza como a sentirse un poquito más holgada la situación y no era lo que pasaba, digamos, hace unos varios meses atrás. Así que la verdad es que es una alegría y es reconfortante escuchar que por ahí hay una especie de recomposición que está aconteciendo en el interior del país. Vamos a hablar un poquito más de este tema del aumento de actividad. Pero, ¿qué les parece si ahora yo silencio mi voz un ratito a ver si se recupera y toma un poquito más de fuerza todavía? Y escuchamos algo de música. The Cure, Love Song. La Cure, Love Song. La Cure, Love Song. La Cure, Love Song. Whenever I'm alone with you You make me feel like I am home again You make me feel like I am home again You make me feel like I am home again Whenever I'm alone with you You make me feel like I am home again Whenever I'm alone with you You make me feel like I am home again You make me feel like I am home again You make me feel like I am home again You make me feel like I am home again You make me feel like I am home again You make me feel like I am home again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué invertimos? Analizamos los mercados y las oportunidades de inversión. Muy bien y seguimos en Magazine Financiero. Ustedes saben, a pesar de mi poca voz, pero no importa la voz, porque lo que importa es la polenta, las ganas de estar acá y de compartir este ratito con ustedes. Y bueno, el tema de la semana y el tema de estos días, de todos los inversores, les diría, de los institucionales y de las personas físicas, digamos, que nos consultan, ha sido el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio esta semana, el tipo de cambio mayorista esta semana subió un 2,5%. Y la verdad es que si nosotros observamos un poco qué fue lo que ocurrió, el Tesoro Nacional inyectó, digamos, aproximadamente unos mil millones de dólares en el mercado. La provincia de Buenos Aires también tuvo algunas emisiones, pero nada de eso paró esta trayectoria ascendente. Por el otro lado, ustedes saben que también hubo exportaciones de cereales, perdón, liquidación de los exportadores de cereales, que alcanzaron aproximadamente 450 millones de dólares, pero esto es un 31% menos que la semana pasada. Entonces, ninguna de las acciones naturales que contendrían el valor del dólar ciertamente lograron frenarlo. Entonces, la pregunta que cabe y que todo el mundo está inquieto es, ¿hasta cuándo va a seguir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se va a desbocar? Y la verdad es que nosotros seguimos sintiendo que es un tema mucho más coyuntural y coyuntural también alimentado, por supuesto, por la volatilidad política. Ahora, eso no quiere decir que no hay que atender el tema y que quizás es momento para aquellos que están incómodos, como venimos conversando hace un par de semanas, de ir dolarizando la cartera. Entonces, yo les decía hace un ratito que nos encanta ir por el interior y bueno, ahora, después de haber estado en Córdoba, nos vamos a ir a Rosario a hablar con un experto, a hablar con Fede Fichela, Federico Fichela, que es Portfolio Manager de Rosenthal. Y vamos a charlar un poco con él, ¿cómo refugiarnos ante este escenario de volatilidad en el tipo de cambio? Así que bueno, Fede, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Tanto tiempo, Jackie. ¿Cómo estás cerrando las redes? Un poco tomada la voz. Ay, terrible, Fede, terrible. Pero bueno, es lo que yo digo, ¿no? La voz se escucha mal, pero el ánimo está intacto. Y realmente la presentación es mejorable. Te escuchaba y bueno, un poco de incertidumbre, real, es la que tenemos todos. Tampoco yo voy a venir a descubrir nada nuevo. Solo expresar a lo mejor mi perspectiva, que es bastante parecida a la tuya por la introducción que hacía. No solo la semana, que fue el foco de la descripción que hiciste, fue complicada, sino el cierre, que el de hoy, agrego, o también como información, fue bastante concertante por el volumen operado. Hoy en la plaza cambiaria, por lo firme de la demanda, otro punto que me parece interesante marcar, muy firme, incluso con algunas intervenciones o algunas importantes que hubo sobre el cierre de la rueda, realmente muy firme. Yo no vi que cuando el mayorista bajó a 17, 80, los compradores han corrido. Eso también me llamó un poco la atención, por eso el libro realmente se mantuvo bastante firme todo. Y la incertidumbre, digamos, todo el foco está puesto en qué es lo que sabe el Banco Central. A lo mejor nosotros no sabemos, porque por otro lado sabemos que tiene herramientas como para poder frenarlo cuando quiere, muy cómodamente, que es el fondo de lo que vos justificabas como esa tranquilidad de largo plazo que hay por la cantidad de dólares que tiene como para hacerle frente al mercado. Pero bueno, ese cierre de la semana que tiene, si hoy te puedo decir, las perspectivas que por lo menos yo reconozco dentro de la relatoria, es, bueno, de alguna manera estaría siendo la vista gorda, porque si bien el movimiento en el cortísimo plazo del último mes, dos meses, fue importante, en el acumulado del año el movimiento del tipo de cárcel no fue tan crítico tampoco. Esa es una de las dos visiones, entonces, sería como que el banco está cómodo, más allá de lo crítico que va a estar generando ahora en estos días. Claro. Y lo otro es, alguno hoy, la especulación era, no, pero hay que esperar tranquilo que en algún momento de los procesos no para hacer como una especie de, a ver, corrección por parte del central o, digamos, intervención como para dejar en claro que no quiere que se acumule con la moneda y que el control lo tiene el banco. Y hablaban de la posibilidad, incluso ponían a estos precios que vuelva a una zona de 16.70, 16.80. Creo que son las dos vías que hay. Yo estoy un poco más inclinado, primero, a que el agregado total de cómo estamos parados, en qué mes estamos parados, y cómo ya se va dando la cuestión electoral, y cómo está la economía. Entiendo que el banco tampoco queda tan inclinado para arriba, a lo mejor en algún momento le pone algún freno como contundente, como para dejar en claro, digamos, que es el que domina la plaza, pero no me parece que va a ser tan drástico como esa otra alternativa se barajaba hoy, en algún momento va a corregir todas esas expectativas excesivas que puedan haber mostrado. Entiendo. Y en ese escenario, digamos, ¿cómo hacemos para que nuestros inversores se puedan refugiar? ¿Cuáles son los instrumentos que vos estás recomendando para que la gente al menos construya un refugio? Sí, la verdad es que no puedo evitar, en este caso, seguir a la mañana un poco. Lo que hubo, obviamente, cada vez me dejan más incómodo, porque pueden moviéndose cada vez más para arriba, y uno se somete a que, ante el ajuste, si es mañana o pasado, digamos, lunes, martes o miércoles, si es que sucede, el análisis que uno puede hacer queda sin valor, pero realmente, o la dolarización del portafolio, yo no puedo evitar seguir esa línea, porque veo un camino que también está acompañado por movimientos más estructurales, más globales, regionales también. Independientemente del ida y vuelta que tuvo el Real, primero un movimiento, todo lo que nos fue cierta apreciación en los últimos días, yo en el largo plazo no lo veo muy estable, y lo veo con una tendencia más hacia la devaluación, que eso estructuralmente siga presionando al pulso, y también lo veo a nivel global con el dólar estructuralmente como moneda contra todo el resto de monedas, no la veo en una situación demasiado débil, para nada, todo lo contrario, entonces, más allá de los ida y vueltas, de reuniones del calendario en sí, y por ahí tiene el calendario, tampoco veo que eso ayude demasiado, y 2018 me parece que tiene alguna necesidad estructural de cambios en función al déficit en Argentina, y reacomodar un poco el tipo de cambio para que el impacto de la actividad, de la corrección del déficit no sea tan grande, también puede ser un objetivo que a lo mejor se viene manejando de una manera que los analistas por ahora no hacen bien del todo con cuál es el ritmo, qué es lo que están viendo del todo, o por lo menos transmito lo que se vive en el cierre de esta semana, que cierta incertidumbre, me parece que en lo próximo va a haber algún paso que va a dejar más en claro, digamos, un poco la política, me parece que hoy lo que no queda en claro en el medio está la campaña, se entiende un poco también que haya tantas declaraciones sobre tantos temas y para estas cuestiones que a lo mejor, incluso por eso no pudo haber llegado claro el mensaje del Banco Central, pero estoy especulando, no lo tengo en claro, la situación que doy es como falta. Y digamos, si tuvieras que elegir un porcentaje, digamos, cuánto estarías en pesos y cuánto estarías en dólares, estructuralmente hablando. No, en esta parte del año, digamos, estaría más en un 70-30, que a lo mejor en otro momento que estaba al revés, estaba más 60, 40, 60 pesos, por ahí 40 dolarizados, en la primera parte del año, donde se veía ese camino más tranquilo del tipo de cambio, las tasas seguían altas y se vinieron a hacer el negocio. Pero hoy quedó un poco sucio ese tema, el tema electoral se volvió a priorizar y realmente no especularía. No me parece un momento popular porque la variable política en la Argentina siempre fue bastante... No sabemos si puedo terminar de pasar con los candidatos, es algo real, no se lo puede evitar. Sé que no estoy descubriendo nada, ojalá pudiera estar dando un indicador o una fórmula que lo resolviera de una manera más técnica, pero la verdad que el ciclo político en la Argentina a veces tiene tantas cosas que eso es lo que puedo decir. Yo estaría más 7 a 3 dolarizados. ¿Y que estarías en parte corta de los bonos en dólares? Claro, sí, sí. ¿Cuál? A lo mejor trataría de buscar los que no... Veo que la parte corta a veces tiene una volatilidad, se generan también por la propia volatilidad del precio más del spot, digamos, de cómo viene el precio contado. La parte media, sorpresivamente, se mostró más estable, tanto las malas como las buenas. Digo, parte media a lo mejor no traer algo, poner un boner 24, algo de discount, poner, digamos, 2025, 27, todo eso es parte de lo que cada uno pueda, porque no todos son para todos los portafolios, pero... Exacto. Sí, es simple. Por los mínimos, digo que no son para todos los portafolios, por los mínimos de compra que tienen esos bonos, ¿no? Pero un boner 24 me parece que es un refugio, quizás un doble a 19, bueno, es un poco corto ese... Claro, el tema es la volatilidad del tipo de cambio del spot, te genera volatilidad en el precio también, eso también puede incongruir un poquito. No, lo digo, a lo mejor, ¿sabés por qué? Porque en los últimos días pasó, ponerle una cosa que hubo, como hubo marcha, ida y vuelta, ida y vuelta, a lo mejor del tipo de cambio, la gente que había apostado a ir de lleno a los bonos bien corto costo, tuvieron asociaciones fuertes de rueda tras rueda, y a lo mejor me tocó a mí, viste, que me dijeran justo un día, uy, justo me cayó hoy, y uno no puede ver exactamente que el tunes iba a ser de tanta suba, luego el martes, pues, era justo, el miércoles volvió a subir. Claro. Un poco complicado pegarle al hacer pie con eso, pero me dejó más tranquilo un poco, sí, disculpa a ver. No, no, digo, obviamente que es muy difícil, siempre uno da, digamos, sus recomendaciones para un plazo relativamente mediano, porque es casi imposible, salvo que esté siguiendo finito el mercado y esté extraideando el mercado todo el tiempo, poder dar una recomendación a un tercero de esa naturaleza, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno... Sí, lo que tuvo a lo mejor esta semana es que te sometí a eso, que de un día para el otro, a lo mejor marcar a lo mejor un 1% abajo, o bajar que a lo mejor al enlace a lo que cuestan, pero eso sí tampoco se puede... Sí, no se puede cambiar la naturaleza de un mercado volátil, es totalmente cierto. Fede, te quiero agradecer muchísimo que hayas charlado conmigo, a pesar de mi voz. No, no, no te lo gusto. Y bueno, espero que nos encontremos pronto. Hace mucho que no voy a Rosario, así que le tengo prometido a todos los Rosenthal que voy para allá. Así que dentro de poquito espero encontrarte en persona. Te mando un beso grandote. Un saludo para todos ahí, y bueno, cuando quieran, se vuelven a comunicar conmigo. Un saludo. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, y ahora vamos un ratito a la tanda de la radio y a escuchar música, y volvemos más relajados. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri, la jubilación a mí no me alcanza. No quiero vivir con miedo a que me despidan. En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Alvareza, Diputados Nacionales, Provincia de Buenos Aires. Lista 503 U, Unidad Ciudadana. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires. Frente al ajuste sin anestesia, elegir representantes populares. En la legislatura nacional, provincial y los consejos deliberantes. Viví mejor. Vota distinto. En Provincia de Buenos Aires. Víctor de Genaro. Lidia Braceras. Precandidatos a Senadores Nacionales. Frente Socialista y Popular. Lista 502A. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido al Frente Patriota. Bandera Vecinal. Alejandro Biondini. Diputado Nacional. Ricardo Marazzi. Senador Nacional por Provincia de Buenos Aires. Vota lista 505. Lista Orden y Seguridad. C. Frente Patriota. Bandera Vecinal. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Cliente de personal. Alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Bondadoso. Si un animalito de Dios está perdido, lo publicas en todas tus redes hasta encontrar a su dueño. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio del cáncer nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar Magazine Financiero. Hasta las 20. Conversamos sobre finanzas, empresas y economía. Con la conducción de Jackie Mobre. 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 Con la conducción de JackieHN LA. Con la conducción de Jackie institutions. Do que essere tan muy bien de rית que la какая es normale. Con la 듯ión de Jackie Cos reflected現在 checked baktta a ver en starred en nosotros, Con la Var dusting y• Con la nuit de días. ¡Gracias por ver! 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 Para entender qué está pasando. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el análisis que tiene Nelson para hacer al respecto! ¡Gracias por ver! 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 con capacidad de estar empleados, 2 millones aproximadamente desocupados, o sea que quieren trabajar y no consiguen empleo, pero si vamos a lo que es el mercado formal, estamos hablando de que solamente hay 6 millones de personas en relación de dependencia en empresas privadas, mientras que hay 1 millón y medio de monotributistas, 500 mil autónomos, algunos trabajadores sociales, etcétera, 3 millones en el Estado. 3 millones, es una locura. 3 millones en el Estado, y 6 millones, o sea, mil canchas de river llenas, lo mismo que la gente que está formal, en negro. Terrible, es una locura. Yo digo, evidentemente la capacidad de organizarnos que tenemos como sociedad y la democracia, digamos, acá no le achacamos nada a ningún partido, ha sido bastante desastrosa, porque las leyes tratando de proteger a medio mundo, y uno de los mercados que nosotros analizamos, y puede ir a perlitas, que digamos, tratando de no repetir los sectores que hablan todos los economistas macro, que son para mí un poco aburridos, pero uno de los sectores que analizamos es el de personal temporario. Personal temporario tenía cerca de 100 mil trabajadores que empleaban en forma temporaria con empresas que le daban servicio a otras compañías. Puedo mencionar ya varias, pero digamos, algunas multinacionales, ADECO, Manpower, etcétera, y otras nacionales, Byton, etcétera. Ese sector prácticamente hoy debe tener la mitad del empleo que tenía hace unos años. Y esas personas que hoy no están en una empresa de personal temporario, no están empleadas formalmente, están con algún trabajo, muy probablemente, en negro. Y no mal, claro. Terrible. Por lo tanto, yo digo, no queremos la precarización, no queremos la variabilidad, pero el mundo está yendo a un esquema mucho más variable, entonces tenemos que entender cuál es la lógica para tratar de ser competitivos, para que alguna vez podemos hacer algún mecanismo virtuoso y que esto crezca de alguna forma sostenida y eso genere riqueza, etcétera. Eso sería para mí lo lógico. Pero bueno, volviendo a la realidad que nos toca, digamos, en este último trimestre encontramos diferencias. Y como decíamos recién, algunas no salen en los diarios. Por ejemplo, fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión. O sea, equipamiento hospitalario está creciendo posiblemente por inversiones del Estado, seguramente, o inversiones privadas, y esto creció 41% en volumen, con lo cual realmente sideral. Descoyente. Sideral. Pesca creció un 31%, fabricación de equipo de transporte, 29%, vehículos obviamente. Pero además también hay que ver la realidad, porque adentro de los sectores, una cosa es la tasa de crecimiento y otra cosa distinta es la rentabilidad. Ah, por supuesto. Mayor volumen no necesariamente es más rentabilidad. Y acá tenemos un caso particular, el caso de los automóviles. Todo el mundo dice crecimiento de la venta de auto, o sea, casi te titularía boom del mercado automotriz. Porque además es una industria particularmente muy prensada. Pero la realidad es que los márgenes de rentabilidad, y además sobre todo las concesionarias, están prácticamente destruidos. Y es raro que alguna esté, digamos, break even sólido. Exacto. Entonces lo que tenemos es crecimiento de volumen a costa de relegar... De dejar los precios o de comerse los márgenes. De relegar márgenes. Claro, claro. Entonces, digamos, yo lo que digo, y esto también hay que verlo en otros mercados, no necesariamente los incrementos de volumen son mejoras de la rentabilidad. Claro, no, no, eso desde ya. Y yo creo que, a ver, en algunos mercados vamos a poder encontrar en algunos momentos que los incrementos, el sector agropecuario, el sector agropecuario definitivamente está creciendo. Está creciendo, por ejemplo, bueno, agricultura, ganadería, todo lo que es el tema de fertilizantes, 7, 8%. Bueno, o sea, hay sectores que están creciendo, pero posiblemente el aumento de volumen en algún momento produzca saturación, y vos sabés perfectamente lo que son el tema de los commodities, la baja de volumen de repente te suben los precios y hasta mejorás el margen. Exactamente. Por lo tanto, lo que digo es, no necesariamente una cosa, o sea... No necesariamente es una buena noticia o es una perfecta buena noticia. No, hay un historiador filósofo que yo estoy siguiendo casi, digamos, enfermizamente, que es el señor Yuval Noah Harari, que alguna vez lo comentamos, y que dice que hoy el paradigma es el crecimiento económico. En el mundo, todo aquello que tenga crecimiento económico parece que es positivo. Y la realidad es que podemos tener, qué sé yo, problemas energéticos, en algún momento hay algunas cosas que, digamos, no necesariamente el crecimiento económico es positivo para toda la humanidad. Exactamente, y además uno de los grandes temas que, digamos, afecta mucho es el tema de la distribución de ese crecimiento e implícitamente la distribución del ingreso, ¿no? Porque hay sectores que, como vos decís, generan mucha riqueza y hay otros sectores que no generan tanta riqueza. No vamos a tener tiempo para ese punto. Te digo a alguno, porque definitivamente eso cada vez está empeorando mucho más, y es más, lo que se plantea es quizás una división del ser humano, eso quizás... Como una división del ser humano. Sí, lo que plantea el señor Yuval es que va a haber ciber-dioses y un segmento de clase inútil, y que posiblemente el paradigma que igualaba a toda la sociedad, que era posiblemente que todos nos moríamos más o menos igual, el desarrollo de la tecnología que ahora va a estar enfocada a mejorar el cuerpo del hombre, no mejorar todo lo que está afuera, sino mejorar tu cuerpo, posiblemente empiece a diferenciar bastante la expectativa de vida de los ricos y de los pobres. No solamente vas a tener... ¡Guau! ¡Ah, es un tema flash! Por eso, te diría que tenemos para un programa entero... ¡Tenés que volver! Te tiro los negativos, fabricación de televisores, radio, etcétera, todo el tema de tierra del fuego cayó 37%, así que eso viene en caída libre, fabricación de productos textiles, menos 17%, fabricación de prendas de verdilla y convección, menos 9%, papel cayó 6%, y minería tampoco arranca. O sea, no tenemos... A pesar de todo, de todas las... No, pero todavía no hay, digamos, una decisión por parte de los inversores. Yo creo que nosotros tenemos una cantidad de recursos espectaculares, y a veces uno se acuerda de la frase que dicen que fue de De Gaulle, que dice, Argentina es un país que tiene un gran futuro, y siempre lo tendrá, porque el problema es que todos esos recursos que tenemos y no nos organizamos, y no nos ponemos de acuerdo en ver cómo los extraemos y los ponemos en valor, y hacemos que nuestra calidad de vida, y quizás tratar de apuntar a la felicidad de los argentinos, hacemos cosas, lo que tenemos son cortes en la Panamericana, destrucción de empleo, y un sistema que lo que generamos es un sistema perverso que empeora nuestra calidad de vida. Sí, es cierto, es cierto. La verdad que tenemos mucho para aprender como sociedad, y todos estos vaivenes, estos altibajos, que también los vemos reflejados en el tipo de cambio, pero que la verdad es que lo que nos están diciendo es que hay una especie de duda, de crujido, de run-run en este momento, porque evidentemente la sociedad tiene que elegir, tiene que definir, tiene que definir hacia dónde y cómo quiere que sea su futuro. Sí, lo que creo es que el Estado y el gobierno deberían plantearnos un nuevo paradigma, y ahí me parece que hay un déficit. Creo que venimos de un modelo lamentable, desastroso, que tenía un relato, y creo que esta nueva gestión no tiene una propuesta de un nuevo relato que nos lleve a algo que tenga sentido el esfuerzo por el que vamos a pasar. Claro, el punto es ese esfuerzo que nuevamente se le pide a la sociedad, y que bueno, claro, Argentina ha pasado por tantas cosas que es muy difícil, sostener esa ilusión y sostener esa esperanza. En fin, bueno, la verdad se nos fue el programa, a pesar de mi falta de voz, yo les quiero mandar un beso muy grande, espero que tengan una muy buena semana, y nos reencontramos el próximo viernes a las 19 horas en Magazine Finale.